Demet, ¿tienes algún plan para el almuerzo? No. Genial. Hay un lugar de comida casera. ¿Quieres ir? Bueno. Entonces voy a llamar. Disculpa. ¿Sí, dígame? Demet, ¿cómo estás? Espero no interrumpir. Claro que no. ¿Pasó algo? ¿No pudiste encontrar a Yale? No, solo quería hablar contigo. Ah, te escucho. Quería invitarte a almorzar hoy. Justo estoy cerca de tu trabajo. Podríamos reunirnos. Dame un segundo. Mergis, ¿qué pasa? ¿Te molestaría posponer nuestro almuerzo para otro día? No, no hay problema. Gracias. De acuerdo, dame 30 minutos para terminar algo y podemos juntarnos. ¿Qué pasó ahora? No te ves muy contenta. Oiga, no quiero hablar. Vine a correr, así que corramos. ¿Es posible? Bueno, empieza a calentar, si eso quieres. ¿No? No, yo sí Daten, se trata eso. ¿Qué pasa ahora ya? No te ves. voo. Vuelo, ayer me llaman. Y no te ves. No le ves. T чтоб ñ sino te ves. You en like これ das catap Verein. 2, ve Mensch, ¿ Adamski? ¿ лeuyo de tímico SVT? ¿Qui Axья虎 agree prayers? ¿Cuántas sesiones necesitará Yale, Murat? ¿Perdón? Hablo de la quimioterapia. ¿Cuántas sesiones va a necesitar? Demet, creo que malinterpretaste mi invitación. No te pedí que vinieras para hablar de la condición de Yale. Pero si quieres saber algo, de todas formas puedo ponerte al tanto. Ah, entonces ella está bien. Es que a veces siente náuseas y se pone mal. Por ejemplo, anoche, la pobre no pudo comer nada. Eso es normal. No debería sentir náuseas en el momento del tratamiento. Comienzan en la noche o al día siguiente. Ya veo. Demet, ¿podemos hablar de eso después? Si vas a verme a mi oficina, puedo ponerte al tanto de Yale cuando quieras. Está bien. Probablemente te preguntes por qué te invité a almorzar. Ya que no quiero hablar de Yale y de su enfermedad. La verdad es que decidí invitarte porque me gustaría hablar de ti. ¿Qué quieres decir? No nos hemos visto por mucho tiempo. Apenas hablamos. Quiero saber cómo estás. Por eso quise que estuviéramos solos. Ya veo. ¿Y? Te escucho, Demet. Bien. ¿Por dónde empiezo? Por donde tú quieras. Espera, espera. Ven. Bueno, que tengas un buen día. ¿No vas a venir? No. Ahora tengo que hacer algo importante, pero vendré después. Tengo un asunto que hablar con tu padre. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Que te vaya bien. Bienvenida. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el doctor sobre Melisa? Melisa está bien. No entré con ella porque tuve que esperarla fuera de la consulta. Y después de la sesión le pregunté al doctor acerca de su condición y me dijo que todo está bien. ¿Podrías darme un poco de agua, por favor? Claro. Dame un segundo. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás segura de que eres capaz de olvidarme? No lo creo. ¿Estás bien? Sí. Solo un poco cansada. Gracias por aceptar mi invitación. Por el contrario, gracias a ti. No pudimos hablar mucho, pero ¿estuvo bien? Es que, como te diste cuenta, yo no soy muy abierta en esos temas. No le hablo de mi vida a cualquiera. Sí, me di cuenta. Eres introvertida. Muy introvertida. No soy muy conversadora. Quizás eso mejore más adelante. Cuenta conmigo para hablar de lo que sea. Bien, gracias por todo otra vez. Espero verte pronto. Nos vemos. Si tú quieres entrar, déjame aquí. No, tranquila, esperaré a que llegue el taxi. No me cuesta nada. O si quieres, puedes llevarte mi auto. Y yo voy a casa en taxi. Ah, no, 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 es que no necesito el auto, no, quiero conducir ahora. Zulín. ¿Ah? Hay algo que no me hayas dicho. ¿No? ¿Por qué me dices eso? Lo digo porque estás nerviosa. No, solo estoy cansada. Quiero irme a casa y descansar un poco. Bueno, como gustes. Ah, ya llegó. No, 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 no. Gracias por ver el video